Mi nombre es María Ingenia Chayori, soy médico residente de Línea. Nuestro caso clínico número 3 se trata de un paciente varón de 12 años, natural de Lima y procedente de Arte y Carta, sin antecedentes personales y familiares contributores. Llega a consulta acompañado de su madre, refiriendo un tiempo de enfermedad de dos meses. El motivo de la consulta, la presión de una lesión en dorso y nariz de crecimiento progresivo y también desintomal. Siguiente. Al examen físico tenemos un paciente en buen estado general. Al examen de piel encontramos fábulas foliculares agrupadas en dorso de nariz que forman una placa redondeada, debemente eritematosa de aproximadamente 2 centímetros, de bordes definidos, con leve descamación única. Como ya mencioné, asintomal. El resto del examen físico sin alteraciones. Siguiente. Ante esta lesión y la amnesis, ¿cuál sería la posibilidad de diagnósticas? Gracias. 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 Gracias.